En la zona norte del río de la Plata, Javier Vila te invita a pescar los grandes patíes, surubíes y dorados. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros cabinada con motor fuera de borda de 140 HP. Comunicate al 1167 78 27 17 o visita www.elpiqueguiadepesca.com Facebook Javier Vila ¡Gracias!